Siempre fue guerrero en la mar, te llama la unión, unión sin fueguera, te da invitación. Unión sin fueguera, unión sin fueguera. Unión sin fueguera, unión sin fueguera. Unión sin fueguera, unión sin fueguera. Unión sin fueguera. Unión sin fueguera, unión sin fueguera. Unión sin fueguera, unión sin fueguera, unión sin fueguera. Unión sin fueguera. Unión sin fueguera. Unión sin fueguera. Unión sin fueguera.